¿No escuchás algo raro? Sí, soltado es para una época de dictadura, ¿no? Es la marcha radical. Parece que viene de ahí. Yo no voy a la mano de ninguna bota, no me van a la bota. No me rompan más, me rompan más. Volvieron, pensamos que el partido de Alem estaba acabado, pero no. Dios mío, con esto que se rompa y no se doble, me tienen los votos al plato. ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? En la provincia de Buenos Aires ganaron las elecciones, el radicalismo. Uh, ¿cómo debe estar Uriburu, no? Furioso está. Imagínate, mandó a anular las elecciones. Muy bien, muy bien, que se rompa y no se doble. ¿Pero cómo puede ser una cosa así, anular las elecciones? Puede hacer eso y cosas peores. No te olvides que estamos en una época de dictadura, ¿no? Uriburu convocó elecciones en la provincia de Buenos Aires en abril del 31, pensando que el radicalismo estaba muerto, y va a terminar anulándolas, ¿no? No me quiero imaginar lo que van a ser las elecciones presidenciales. Sí, imagínatelas. ¿Los señores de Natalia y Piña? Ellos dos, yo sabía que estaban en la de hoy. Sí, somos nosotros, ¿qué pasa? Van a tener que acompañar. ¿Por qué? ¿A dónde? A votar, señores. Vamos, caminen. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Se lo llevaron. Esperemos que los doblen, pero que no los rompan. Acá te traje dos más. Y bueno, votar nunca está de más, ¿no? ¿Qué candidatos hay? Por el lado del gobierno está Agustín Pejusto, Julio Arroca, hijo. Carnaval una especie de coalición con conservadores, radicales, antipersonalistas y el Partido Socialista Independiente, que no tiene nada de socialista ni de independiente. El Frente estaba analizando la Torre Nicolás Repeto, una alianza entre demócratas progresistas y socialistas. ¿Y los radicales? Están proscritos con los radicales. Pero te veo muy entusiasmado, mirá que no te van a dejar votar, ¿eh? Bueno, señores, vamos que no tengo todo el día. Disculpe, me estaba informando para ejercer el voto responsablemente. ¿Dónde está el cuarto oscuro, señor? El cuarto oscuro está ahí, acompáñelos, por favor. Está bien, no se moleste, yo puedo ir solo. ¿Escucharon, señores? Este hombre quiere ir solo al cuarto oscuro. ¿Por qué no dicen a quién van a votar y listo? ¿No ves que me retrasan el acto eleccionario? Porque el voto es secreto. Señores, ustedes dos ya votaron. ¿Cómo que ya votamos? Si no sabemos ni siquiera por quién votamos. Aunque lo sepamos nosotros, alcanza. Y agradezca que no lo metemos preso por andar con un documento tan chiquito. ¿A quién van a meter preso ustedes? ¿A quién van a meter preso ustedes? No sé si esto responde a tu pregunta. Bueno, disculpame, Juan, me fui de boca. Lo que pasa es que hicieron un fraude terrible. En algunas mesas donde podía votar 260 personas, terminar de votar 300 a favor del gobierno. Así que ganó justo nomás. Ganó justo, lo que implica un fracaso total del proyecto corporativista de Uriburu, parecido al de Mussolini en Italia, ¿no? Lo de justo parece más clásico, una especie de restauración de lo anterior a esa espeña. Sí, lo único que hará el fraude, lo van a llamar patriótico. Pinatale, Piña. Pueden salir. Alguien pagó la fianza. Un tal Mario. ¿Mario? ¿Está acá Mario? No. Cuando nos dimos cuenta quién era, ya se había fugado. Creo que cometimos un grave error. Vamos, Juan, aprovechemos que este tipo están todos festejando. Séame permitido en este momento solemne de la vida institucional del país recordar algunas palabras pronunciadas por mí. Decía que el ejército, que forma rancho aparte de su pueblo, no puede ser jamás instrumento de la voluntad nacional. No puede ser nunca el amparo de sus instituciones, no puede ser tampoco ni el núcleo ni el escudo de la defensa nacional. ¿Ese señor es nuestro presidente? Así es, Juan. ¡Oh, qué formalidad! ¡Qué presencia! Yo creo que va a ser un gran gobierno. ¿Qué pasa ahora? Esto debe ser un sabotaje comunista, seguro. Pero me caché en diez. Ya sé, Felipe, no me digas nada. Esta es la oscuridad de la década infame. Podrías parar un poco con la metáfora, ¿no? No, ¿qué metáfora? Son los negociados de las compañías eléctricas. ¡Velas automáticas! Estos americanos ya no saben qué inventar, ¿no? El golpe de 30 no hubiera un periodo de 13 años conocido como la década infame, que se caracterizó por el fraude, la persecución a la oposición, la aplicación de la tortura, y los negociados, los grandes negociados, los que participaban los funcionarios de los gobiernos. El más conocido es el de la CHADE. Durante 1936, la compañía hispano-argentina de electricidad CHADE debía renegociar la concesión del servicio que brindaba en la ciudad de Buenos Aires. Las habituales quejas de los vecinos ponían tela de juicio su continuidad, pero la decisión quedaría en manos de la legislatura porteña. Allí, la presión de la CHADE se hizo sentir. Los lobistas de la empresa se agolpaban en los pasillos. Los legisladores oficialistas fueron eleccionados por Federico Pinedo, el ministro de Hacienda, quien había sido además asesor de la empresa. Para convencer a la mayoría radical, los representantes de la CHADE se reunieron en Europa con Marcelo T. de Alvear, quien les diría a sus legisladores que dejarse llevar por la indignación de la gente es demagogia. Finalmente, el 29 de octubre, el Consejo Deliberante promulgó la ordenanza que otorgaba a la CHADE una nueva concesión hasta el año 1997. Además, el Estado le perdonaba a la empresa el reintegro de más de 60 millones de pesos que le había cobrado de más a los consumidores, argumentando una confusión. Como si esto fuera poco, la CHADE quedaba exenta de pagar impuestos en sus edificios actuales o a construirse, y el Estado le devolvía los fondos de reinversión y previsión, una especie de garantía que la CHADE depositó para asegurar el cumplimiento del contrato. Según pudo saberse años después, los legisladores tuvieron muchas razones para aprobar este acuerdo. Para ser precisos, unas 100.000 razones cada uno. Es parecida a los 90, que fue la década infame, ¿no? Sí, imaginate que los pliegos para la concesión de la compañía de electricidad, la CHADE, fueron redactados en la oficina de la empresa. Se dice que muchos discursos de los legisladores que aprobaron esos pliegos fueron redactados también en la oficina de la compañía, ¿no? Y me imagino que los legisladores no habrán recibido solamente ayuda para redactar esos discursos. No, no hubo una cantidad impresionante de negociados en la década infame, que involucraban desde las Fuerzas Armadas hasta los niños cantores de la Lotería Nacional. Realmente esos negociados le hicieron un enorme daño a la economía y a la sociedad argentina. Eran tan escandalosos los negociados que, como escribía Roberto Alt, uno de los mejores empleos a los que uno podía acceder en esa época era el de diputado. Escucha esto. Bueno, aspiro a ser diputado, porque aspiro a robar en grande y a acomodarme mejor. Cierto es que quiero robar, pero ¿quién no? Mis camaradas también quieren robar, es cierto, pero no saben. Venderán al país por una bicoca y eso es injusto. Yo venderé a mi patria, pero bien vendida. Yo remataré al país en 100 mensualidades, desde Ushuaia hasta el Chaco Boliviano. Y no solo traficaré el Estado, sino que me acomodaré con comerciantes, con falsificadores de alimento, con concesionarios. Y si ustedes son capaces de enumerar una sola materia en la cual yo no sea capaz de robar, renuncio ipso facto a mi candidatura. Porque si yo ando en libertad, es que no hay justicia, señores. Roberto Art. Implacable el hombre, ¿eh? Sí, y hay otra noticia importante en este diario, mirá. A ver. Ah, sí, claro, es la firma del Pacto de Otagua. ¿Qué es el Pacto de Otagua? Es un acuerdo comercial firmado...